El trabajo ha consistido en la toma regular de imágenes térmicas de la superficie del mar afectada por la erupción volcánica submarina al sur de la Isla del Hierro desde un helicóptero de la Guardia Civil. Esto ha servido para detectar cambios en la dinámica y actividad del proceso eructivo, así como para desarrollar un modelo físico 2D que ha permitido estimar el calor transferido por el magma al agua de mar durante la erupción. Es la primera vez que se estima la tasa de emisión de magma durante una erupción submarina a partir de imágenes térmicas tomadas desde un helicóptero. Esa es una contribución muy importante. Posiblemente si el océano sigue calentándose al nivel que lo está haciendo actualmente podremos ver un laboratorio de lo que sería el océano en un futuro inmediato, en las próximas 2DK. Con lo cual en el Hierro, aproximadamente solo a una milla de la restinga, tenemos un laboratorio único ahora mismo de lo que es el estudio del cambio climático. Encontrábamos un aluvión de nutrientes de formas metálicas, por ejemplo, de magnetita que se nos pegaban a todos los aparatos, los ROF que bajábamos, robots, botellas y demás impedían que se cerraran. Encontramos niveles enormes de CO2, con lo cual lo que estábamos viendo realmente era un pantallazo de lo que pudo ser el océano primigenio del futuro con mucha actividad volcánica. A partir del cálculo del calor transferido, se ha estimado el volumen de magma emitido que ha sido necesario para explicar las anomalías térmicas medidas en la superficie del mar mediante una cámara térmica portátil. Esta metodología va a permitir que se pueda reconstruir la evolución de una erupción submarina. Se han realizado estimaciones periódicas de la tasa de emisión de magma y, como dije, la emisión total estimada por nosotros ha sido de 300 millones de metros cúbicos similar a los 300, o en el orden de los 329 millones de metros cúbicos obtenidos por un levantamiento batimático. Los datos de termografía, conjuntamente con las observaciones visuales, han permitido reconstruir la evolución temporal de la erupción submarina. Un método fácil, un método eficaz, relativamente económico y fiable para la monitorización de erupciones volcánicas submarinas someras. El estudio ha puesto de manifiesto la importancia de sumar esfuerzos a través de la colaboración científica entre diferentes instituciones y entidades para el desarrollo y mejora de la gestión integral del fenómeno volcánico, promoviendo el intercambio de conocimientos entre grupos de investigación y la potenciación de la cooperación como método de trabajo.